Saludos amigos, estamos aquí ensayando para el décimo Festival Mundial de Salsa, estamos ensayando con Imperio Juvenil, la banda orquesta, con una cantidad de amigos y con la única pretensión de hacer un buen show. Saludos para todos y un saludo para mis amigos de Exclusivo Studios. Bendiciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Estamos aquí en la semifinal del Festival Mundial de Salsa Cali, estamos felices, un evento súper hermoso y de mucha categoría para todos los artistas. Un saludo muy especial de Nana, de Imperio Juvenil. A esta hora de la noche desde la Plaza de Todos de Caña Veranenco, están en escena Imperio Juvenil y la banda orquesta. ¡Buenos! ¡Y entre los imperios Juvenil! ¡Arrolando! Llegaron los imperios Juvenil, para poder de la mente, cuando la salsa bailamos a Cristo, a tierra caliente, dinero de la raza, vamos para antinacerte, con pasión y sabrosura, Imperio Juvenil presente. Imperio Juvenil en la pista. ¡Buenos! 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 ¡Guerrero! ¡A nuestra tierra en el presente andor, bailando vamos! ¡Arcero de corazón! Imperio Juvenil porque el des calling es nuestra pasión. ¡A Metallazón! ¡Oye! 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 ¡Andano Galice! ¡Adrianita Sapapello! ¡Iperiano! 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 Gracias.